Bueno, siempre buscamos algún motivo para encontrarnos, para compartir un momento entre amigos y compañeros. Y claro, hace muchos días, ya casi 10 días que venimos recordando la figura del General Perón en su 41º aniversario del paso a la inmortalidad. Y a mí me tocó en el año 2006 ser el coordinador del traslado de los restos del General Perón desde la Chacarita a la CGT y de la CGT a la Quinta de San Vicente. Y la verdad que viví con muchísima intensidad todos esos días, fueron muchos días de mucho trabajo, mucho contacto con todos los sindicatos, con las fuerzas policiales, con los gobiernos provinciales y nacionales. Y la verdad que una expectativa gigantesca. El objetivo del Movimiento Obrero era que los restos del General Perón, de acuerdo a como eran sus deseos, descansaran en tierra bonaerense. Y qué mejor lugar que la quinta, 17 de octubre, donde pasó tantos momentos hermosos junto a su amada Eva Perón. Cumplimos el objetivo del traslado, pero el acto en donde íbamos a sellar ese traslado, iba a ser un acto glorioso, fue malogrado. Por gente que se infiltró, que no tenía nada que ver con el peronismo y que seguramente obedecía a los designios más oscuros, de aquellos que todavía sienten rencor por haber sido desplazados por Perón y haber sido echados de la plaza. Pero bueno, yo me quedé con ese dolor como tantos otros militantes peronistas, y como desde mi organización, la UATRE, teníamos material fílmico, como también teníamos material fílmico de otras organizaciones sindicales. Y además a mí me había tocado participar, junto con Leonardo Fabio, en el último tramo de la postproducción de Sinfonía de un Sentimiento. Bueno, con todas las licencias del caso, hice un video que tiene mucho sentimiento, que tiene la fe y la convicción de todos los peronistas. Y lo hice, y bueno, pasaron todos estos años, y año tras año venimos una vez más a mostrárselo a gente que no lo ha visto nunca, y creo que todos van a sentir lo mismo que sentimos la primera vez. Una gran emoción y la convicción de que pueden pasar los años, se lo puede querer desviar al peronismo, pero el peronismo es perón, dejó un legado inmenso, y las 20 verdades son muy claras. Entonces, para nosotros que queremos de alguna manera expresar ese peronismo que hoy está descontento, como lo estuvo en la década del 90, porque en nombre del peronismo se hicieron cosas que no tenían nada que ver con el peronismo. Bueno, hoy, nosotros desde el Partido FE, en este frente cambiemos, somos la fuerza peronista que quiere un cambio, pero que no se olvida de sus raíces, no se olvida de su identidad, jamás la vamos a perder. Y por eso este encuentro entre compañeros y amigos, para reivindicar ese momento, y para confirmarnos en nuestra fidelidad a los principios doctrinarios de Perón. ¡Gracias!